A ver si se me hace un poquitico más fácil agarrando mi material de la parte de arriba. Vamos a continuar a la izquierda. Así. Pasamos aquí con 2, bajamos y vamos a hacer. 1, 2 puntos a la derecha. Cruzamos. Hacemos un punto más a la izquierda. Lo cruzamos. Y hacemos 2 más a la derecha. Cruzamos 1. Y hacemos 3 más a la izquierda. Aquí ya bajamos porque se nos acabó el otra vez. Entonces aquí tenemos que tener 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí voy a empezar. Voy a cruzar este punto de aquí. Y voy a bajar. Y aquí voy a hacer 4 a la izquierda. y aquí voy a dejar las clases. Aquí voy a pegar. Aquí subimos, vamos a hacer 1 a la derecha, lo cruzamos, hacemos 1 a la izquierda, hacemos ahora 2 a la derecha, ahora 3 a la izquierda, cruzamos 2, hacemos 1, hacemos 1, hacemos a la izquierda y hacemos 4 encima de la línea que vamos a hacer en la parte de abajo, 4 encima, van a la izquierda, los cruzamos, bajamos, aquí ya continuamos con esta que va a ser 6 puntos en esta línea, 4, 5, 6, hago 1 más a la izquierda, lo cruzo y hago 2 más a la derecha. Cruzo 1, bajo y hago 2 a la izquierda. Ahora 2 a la derecha, bajo y hago 2 a la derecha. Ahora 1 a la izquierda, lo cruzo, cruzo estos 2 también. Hago 2 en esta parte de abajo, a la izquierda, los cruzo, cruzo estos de acá y hago 1, 2. Y ya está terminada esta parte de aquí, ahora me voy a regresar para continuar aquí y yendo hacia abajo. Y así. Como saben no soy profesional pero trato de hacer el trabajo lo mejor que puedo. y si me hace falta que rectifique el patrón es decir que desbarate pues lo voy a hacer para que aunque se tengan que regresar lo hagan debidamente y voy a terminar las partes que van aquí y ya después voy a regresar a esta parte de aquí porque aunque sea un solo punto no quedó debidamente y eso es lo que voy a arreglar. Ya estoy aquí en esta de 4. ahora necesito hacer 11 filas de a 3. voy a hacer 3 primero a la derecha bajo y hago 3 a la izquierda así nos vamos hasta que lleguemos en la parte de abajo donde va a continuar el patrón así 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 Gracias. Y bueno, cuando hayan terminado su patrón, se les va a mirar ahí así. Yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.